Siento doble honor en este acto dirigirme a ustedes y a ustedes autoridades. Primero, porque no ha sido tarea fácil el conseguir de la Agencia Nacional de Tránsito la autorización para poder dictar cursos de capacitación para las licencias tipo C, tipo D y tipo E. Y decía que es una satisfacción, primera, el hecho de que hayamos conseguido luchando y venciendo una serie de obstáculos y de tropiezos que en el camino hemos tenido que encontrar. Pero más que ello, mi reconocimiento, doctora Liliana, porque la autorización para el día de hoy estar inaugurando esos tres cursos de capacitación obedece al trabajo decidido que, como insisto, no hay nada más. Y el segundo motivo, amigas y amigos, es tenerles a ustedes justamente aquí, listos y ávidos por iniciar este nuevo curso de capacitación. Más allá de lo personal, como Liliana Guzmán y como asambleísta, uno pueda apoyar a la gestión, es el saber que hoy están aquí, no solamente jironenses, sino también de las barroquias vecinas, también de los cantones vecinos y también de la ciudad de Cuenca y quién sabe de dónde más. Y eso es lo importante, porque esta es una escuela hecha para el país. Y ha sido un largo peregrinaje que le ha tocado asumir a la directiva, asumir al señor secretario general en su largo peregrinaje y lamentablemente, si hay que decirlo, a la Agencia Nacional de Tránsito en la ciudad de Quito. Y que eso ha hecho una, que pueda contribuir en algo, una gestión para hoy poder contar ya con esta escuela. No obtengamos una licencia solamente para tener, sepamos que eso es un título, es una profesión y ese título y esa profesión hay que cuidarla. Esperamos que alguna vez estas malditas situaciones internas que a veces se miran al pueblo a veces hacen que no se sirva y no se den los derechos correspondientes a los cantones pequeños, pero también hay la astucia y la sagacidad y el empeño, como ha mostrado el doctor Patricio y su directiva, para que se haga efecto y justicia en la apertura de esta oportunidad para ustedes. El sindicato de choferes creo que ya ha hecho historia como un patrimonio institucional acá dentro del proceso educativo, dentro del área del volante, como también en el área del trabajo a muchas personas. Y es así que el hecho de que estamos brindando esta licencia profesional dentro de las categorías E, D y E, para cada un pequeño, buses y camión respectivamente, estamos brindando a la sociedad nuevas áreas de trabajo, nuevos elementos capacitados para de esta manera cumplir con nuestra patria en el servicio del área del volante. Para el día de mañana comenzamos con las clases normales. Gracias. 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 Gracias.